Es la hormona del estrés, se activa en los momentos de amenaza, de alerta, de miedo y de incertidumbre. Si tú vas caminando por la calle y te atracan, automáticamente te empieza a latir el corazón y todo tu organismo se pone en marcha. Esta sustancia que invade nuestro organismo para hacerle frente a un mundo cada vez más vertiginoso y que en los momentos más extremos active en el cerebro un mecanismo de supervivencia como el de huir o el de luchar. En exceso podría provocar todo un abanico de enfermedades. La intoxicación de cortisol va a generar cambios a tres niveles en mi organismo. A nivel físico, se me cae el pelo y por lo tanto aparecen las temidas arrugas, las manchas, la piel cambia de color. Por otro lado, empiezas a sentir sensación de presión en el pecho constante. Falta de aire, te cuesta respirar, la musculatura la tienes tensa porque vives siempre a punto de salir corriendo o a punto de luchar. Y entonces, si de repente haces un movimiento un poco extraño, puede ser que tengas una contractura o que te quedes en el sitio o que notes que te duele todo el cuerpo. Además, a nivel psicológico, una intoxicación por cortisol provoca insomnio, angustia, dificultad en el aprendizaje y pérdida de la memoria. Según estudios, más del 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás sucederán, pero nuestro cuerpo y mente lo hacen real. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, si yo de repente, mi jefe, que es esa persona que siempre que me ve, me llama la atención, yo llego a mi día de trabajo y estoy viendo a ver si aparece el jefe y vas a ver que hoy me dice por qué no le mandé el correo, se sube el cortisol. Para el especialista internacional Marían Rojas Estape, es muy importante adoptar rutinas para liberar el estrés acumulado, como por ejemplo el ejercicio. Tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico, con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida. Entonces, que mi voz interior si iba para apoyarme y no para hundirme, hacer un diagnóstico, como me trato yo. Lo tercero es las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema, es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. El especialista hace hincapié en saber detectar quién en nuestro entorno es una persona tóxica. Aquella que cuando estamos 10 minutos con ella, terminamos molestos y agresivos. Identifíquelas y aléjese, más bien busque a las personas vitaminas. Ya lo sabe, cuando los niveles de cortisol están balanceados, nuestra mente y cuerpo funcionan en equilibrio. Muy bien, bueno, ahí estaba un poquito del cortisol todo este tema, pero nos lleva también a colación, ya que estamos hablando del tema de salud, al trabajo y el estrés que puede causar el trabajo también. Porque uno, claro, uno ama su centro laboral, en el mejor de los casos, pero a veces hay mucho estrés a tal punto que uno dice, no puedo vivir más porque me vuelve loco el trabajo también. Y que el trabajo también te estresas, es absolutamente natural y orgánico decirlo, ¿no? Sin embargo, hay que tener herramientas para poder saber controlar ese estrés y que no nos carcoma. Exactamente, y por eso vamos a abrir la toma porque hemos invitado a nuestro querido Miguel Montalbán, él es experto en seguridad psicológica y conocido tiktoker, además también lo vemos siempre, lo seguimos. Así que, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido primero, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, muchísimas gracias. Es una realidad, ¿no? Sí, es súper interesante, ¿no? Pero lamentablemente no es magia, ¿no? Pero se puede trabajar. Siempre, siempre se puede trabajar. Así como somos de pacientes con los músculos del cuello para abajo, tenemos que ser pacientes con nuestra cabecita. Ya, ¿y cómo arranca el día? ¿Qué es lo que tú podrías dar como consejos, por ejemplo? A ver, yo creo que la gente exitosa tiene una gran característica que le gusta la rutina. Ya. La rutina sí es importante porque te ordena, te da productividad, te ahorra tiempos, etc. Ahora, ¿a qué hora? No sé que estoy a apuntar honestamente, pero quiero llevar los consejos a mi casa. ¿A qué hora comienza esa rutina? Bueno, depende de ti. Yo tengo amigos que son del famoso club de las 5 de la mañana y es buenísimo. Pero tengo amigos que también son del club de las 10 de la mañana y son igual de exitosos porque son más creativos después de noche, ¿no? Menos ruido en la casa o en la oficina, trabajo mejor. Todo, todo comienza por conocerse uno mismo. Hay que conocerse. Yo practico yoga y en el mundo del yoga se dice que todos los seres humanos deberían estar solos con uno mismo 30 minutos al día. Salvo los que están muy, muy ocupados. Ellos necesitan 60. Ah, mira, mira. O sea, es más. Estás más ocupado, tienes más estrés, pues necesitas más tiempo para ti. Tiempo para ti significa no pantallas, significa mejor nadie alrededor. Algo para ti solito. Y respecto a lo que has dicho, las pantallas, por ejemplo, ¿también sería mejor un tiempo específico máximo por día? ¿O crees que eso no influye? A ver, yo no creo en las recetas universales, ¿no? En que todos necesitamos solo 4 horas o 5 horas. Hay gente que se maneja súper bien con 5 horas, hay gente que con 5 horas ya está estresadísima. Entonces va a depender, de nuevo, hay que conocerse, ¿no? Porque no es que mis amigos todos ven 4 horas. Yo no entiendo por qué me duele tanto la cabeza. Bueno, porque tú eres así, lamentablemente. Entonces, trabájalo para que sea diferente, pero para trabajarlo primero tienes que aceptarlo. Lo que no conoces es imposible que lo mejores. Ahora, debe haber niveles de estrés en el sentido de que, por ejemplo, una persona que tiene una carga familiar fuerte, el estrés en el trabajo podría ser mayor. Una persona de repente que está haciendo prácticas, de repente no lo es tanto. ¿Qué análisis hace? A ver, a ver, el tema del estrés viene con la sobrecarga laboral, que puede ser un tema más operativo o con el tema de la toma de decisiones más difíciles. Porque si yo tengo a mi cargo muchísima gente, si yo tengo que tomar decisiones muy, pero muy importantes, pues me voy a estresar. Quizá igual que una persona que tiene un trabajo más operativo, pero que trabaja demasiadas horas, tiene mucho tiempo de trabajo operativo. Y las necesidades y lo que yo necesito para tener una vida más o menos buena, me va a generar estrés esa brecha. Hay gente que dice, no, lo que tienes que hacer es bajar las expectativas, ¿no? Porque como que no quieres mucho, entonces no te estresas mucho. A mí no me gusta eso, ¿no? Porque hay que ser ambicioso, hay que lograr todo lo que uno puede en la vida, pero no te tiene que estresar esa brecha, esa diferencia. Hay que trabajarlo. Ahora, hay cosas que tú no puedes ir en contra de eso porque son naturaleza pura, ¿no? Por ejemplo, más carga laboral, menos empatía. ¿Qué significa empatía? Que yo me preocupo por ti, que entiendo tus sentimientos, que voy a trabajar, ¿no? Un jefe, ¿no? Un jefe. ¿Cómo es tú un jefe el día que no hay tanta chamba, que está tranquilo, comienza el mes, ha sido un buen mes el anterior, está contento? Tú vas, habla, tiene tiempo para ti, siéntate, Mari, siéntate, Julio, vamos a comer, ¿no? ¿Pero qué pasa el penúltimo día del mes cuando ya está por llegar a la cuota y falta? Tú entras y dices, no, no me interrumpas hoy día. Y esto repercute en la casa también cuando de repente estamos con este estrés. Si así es en el trabajo, en la casa, ¿cómo es? A mí me encanta ese tema porque antes mi jefe me decía, Miguel, cuando yo era chico, practicante, comenzaba mi carrera, mi jefe me decía, mi jefe me decía los, mi jefe me decía los, los, siempre pasa algo cuando yo estoy. Siempre pasa algo cuando yo estoy, no se preocupen, no se preocupen. Así hay que manejar el estrés. Claro. ¿Qué te comentaba? Me comentaba que cuando uno, me fui, ¿en qué? Tu jefe te decía cuando eras chico, cuando estabas practicando, te decía sobre, por ejemplo, estar en estrés en el trabajo y de repente ese estrés llevarlo a la casa. Correcto, eso. Me decía, mi jefe me decía, Miguel, los problemas de casa se quedan en casa y los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Somos seres integrales. Es muy difícil hacer eso. No se puede. Y ahora, con la conectividad que tenemos en el teléfono, es imposible hacerlo. Claro. Porque igual te van a llegar mensajes. Tú puedes decir, no, yo lo pongo en silencio. No, yo lo... Igual, agarras el teléfono. Igual. Y uno ya está con la cabeza ahí, ¿no? Y de nuevo, si tienes que tomar una decisión demasiado importante, si tienes que tomar una decisión demasiado importante al día siguiente, no es que te vas a relajar y no, no voy a ver mi teléfono. No, estás ahí metido, necesitas más información. Miguel, ya, el problema está planteadísimo. Queremos herramientas para poder intentar mejorar. A ver, no hay magia, ¿ya? Pero hay como que dos teorías principales. La primera es que nosotros normalmente identificamos nuestras emociones, no los pensamientos. Tenemos tantos pensamientos al día que si los identificáramos todos nos volveríamos literalmente locos, ¿ok? Entonces, el tema es conocerse, como les decía al inicio. Yo me conozco, ¿cómo estoy en este momento? Cuando nos pregunta cómo estás, la respuesta es bien, bien, bien. No, ya, pero ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿Realmente qué estoy sintiendo? Nervio, miedo, frustración, felicidad, alegría, entusiasmo, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Y pasar al pensamiento, ¿por qué es que estoy sintiendo esto? No estoy, estoy estresadísimo, me siento nervioso, siento que no avanzo, siento que no termino todo lo que tengo que hacer en el día, se me pasa la vida. Ok, ¿estoy sintiendo eso? ¿Por qué estoy sintiendo eso? Porque una vez que yo identifico el pensamiento, es ahí donde yo tengo que trabajar. Porque ahí, nuestro cerebro es una herramienta maravillosa, pero tiene una limitación. ¿Cuál es? No podemos tener más de un pensamiento a la vez. Y ahí va una mala noticia a todos los que se creen multitasking. Lamentablemente multitasking no existe. Lo que hemos desarrollado es una habilidad maravillosa para cambiar en nanosegundos, en un tiempo, milésime segundo de una actividad a otra. Claro. Los chicos tienen dos, tres pantallas ahora. Yo a veces me sorprendo con dos pantallas, mi teléfono, el celular, la computadora. Está bien, puedes hacer las dos cosas, de repente sí, pero no con la misma productividad. Claro. A baja la productividad, mayor intensidad, baja la productividad. No se puede concentrar en tantas cosas a la vez, creo yo. De todas maneras, de todas maneras no va a ser. Entonces, el tema es ir al pensamiento, porque una vez que tú pienses distinto, no se trata de evadir el problema, se trata de comenzar a buscarle soluciones racionales a ese problema o a cómo te sientes. Entonces, te vas a sentir distinto y la emoción es lo que te va a hacer actuar. ¿Qué pasa cuando de la emoción no retrocedo al pensamiento y actúo inmediatamente sin impulsividad? Ok. Miguel, es importante todos estos tips y yo sé que además, así como estos consejos que está dando ahora en la tele, las das también en tus redes sociales. ¿Dónde te ubicamos, por favor? Sí, a mí me encuentro como Miguel Montalbán o como BetterCall.miguel, en alusión a una serie. Ah, pero con Sol. BetterCallSol, BetterCall.miguel, Miguel Montalbán. Estoy en TikTok, estoy en Instagram. ¿Qué está de acá? Este es sobre un evento que va a haber el 13-14 de noviembre, ¿no? De Get, el futuro de las marcas. Están trayendo un invitado de México, que es una persona súper reconocida. Y somos tres speakers peruanos y estamos trayendo una host de Miami, una chica, Silvia, colombiana que vive en Miami. Se va a haber el 13-14 de noviembre en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros. Muy bien. Esto va a ser las entradas, venden por join us, por si acaso, para quienes desean asistir y también para quienes desean leerte, además. Sí, bueno, yo tengo dos libros. He traído uno. Mi primer libro se escribió entre las 5 y 6 de la mañana de los primeros meses de pandemia. Ah, que tú eres Grupo 5M, entonces. Sí, sí, yo soy madrugador. Dicen que el amanecer es muy lindo, pero lo pusieron en un horario horrible, ¿no? Sí. El libro se llama Primero tu paz mental. Se los quiero regalar con muchísimo gusto. Sí, claro que sí, Miguel. Felices de verte. Muchísimas gracias. Gracias. Y lo que tiene son ciertos tips. Muchos más de los que estoy hablando ahorita. Gracias. Son bastantes más tips y truquitos que uno tiene. Vamos a leer con atención. Pero, por favor, con mucha paciencia. Muy bien, Miguel. Muchas gracias y desde ya felicitaciones. Gran título, ¿eh? Primero tu paz mental, luego todo lo que te propongas. Gracias.